A todos los cabezones rotos, así que espero que no haya muchos aquí, duele. Recuerdo cuando me decías Cosas tan bonitas Recuerdo cuando me decías Vuelo a ti Recuerdo cuando usaba tu ropa Para no me escucho usar Me miraba al espejo y decía Soy tan feliz Recuerdo próximamente Mirabas las calles Y sonidos en un labrador Despertábamos el alba Recuerdo que pasábamos horas Hablando de verdad Te asumo por oír tu voz Estaba tan enamorada Duele Aún un río conmigo No sé, ya soy por ti No es un olor que me pasa por dentro Que me aguda el corazón Sin falta de pensamiento Tú eres mi alma La que no me ama Así no puedo tener Me amas con el alma Tan sol Recuerdo cuando me decías Cosas tan bonitas Cosas tan bonitas Cosas tan bonitas Era la luz que alumbraba Por siempre tu camino Cosas tan bonitas Que podías vivir sin mí Que sin mí no eras nada Tú cantábamos canciones de amor La gente nos miraba Lo생as tan bonitas No pierde Ted Nada Viene Que en el canal No 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 Local No 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 Que es lo que te ha pasado Que es lo que intentas mal Quiero hacerte amor abandonado En tus sueños no volver Tu flor de tierra Me mata por dentro Perti amado en otros labios Perti amado en otros labios Perti amado en otros labios